La pregunta es clara. ¿Cómo se ha hecho el reparto de recursos a los municipios de la Comunidad de Madrid, de los fondos estatales destinados a paliar la pandemia del COVID-19? Y también de paso, a mi grupo parlamentario nos gustaría saber qué recursos han destinado, recursos propios de la propia consejería, a tal efecto. Y me gustaría que no nos hablasen de recursos anteriores, de recursos ya comprometidos anteriormente a la crisis del COVID-19, sino recursos específicos para esto. Y también no se refiera al 25% del incremento del PIB para gasto corriente, porque esto ya lo han anunciado varias veces y en realidad supone una reubicación más que un extra. Muchísimas gracias. Señora Alonso, cuando no hay nada que repartir, el reparto es muy sencillo, es cero. Esta Dirección General de Administración Local no ha recibido ni un solo euro del Estado para los municipios, con lo cual no se ha gestionado ni se ha repartido absolutamente nada a los ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya hemos hecho esta pregunta desde mi grupo parlamentario. Y primero decirles que sí han recibido dinero. Los municipios han recibido dinero, mucho dinero, para paliar la crisis del COVID-19. Exactamente, a la Comunidad de Madrid le han correspondido 39 millones de euros y 21 millones de euros van destinados a los municipios para políticas que tienen que ver con políticas sociales, que son actividades que realizan los municipios de manera habitual. De hecho, han tenido que hacer frente a gastos extraordinarios que no son ni de su propia competencia. Muchos de ellos, competencia de la comunidad autónoma, llegando allá donde ustedes no llegaban. Este dinero necesita ser repartido. Hace más de un mes y pico que han recibido ya, la comunidad autónoma ha recibido estos 39 millones de euros, más otros dos millones y medio para comida y para emergencia en cuanto a atención a niños y pobreza infantil. Este dinero no ha llegado. Los retrasos son ingentes y muchos municipios se ven en la tesitura de una situación económica comprometida. Además, se les ha permitido a los municipios utilizar el superávit que tenían para poder hacer frente a la pandemia. Esta medida no hubiese tenido que ser implementada por el Gobierno del Estado si no hubiese existido ya la Ley Montoro que constreñía económicamente a los municipios. Es evidente que tenemos que hacer algo con la financiación porque más de un municipio importante de esta Comunidad de Madrid está en una situación muy comprometida. Está claro que el PIR es un modelo fracasado de financiación que no sirve y que deberíamos pasar a otro tipo de modelo donde se pudiese utilizar el dinero como gasto corriente, puesto que muchas de las partidas y muchos de los proyectos comprometidos por el PIR no se han realizado y no se han podido implementar y algunos se han quedado sin ejecutar y sin utilizar esa financiación. Es necesario que lleguen esos recursos, que se coordinen con los ayuntamientos, tanto para el reparto. Nos hubiera gustado que se hubiesen coordinado mucho mejor para el reparto de EPIS y para la coordinación de la pandemia, que no ha sido así, y también para la desescalada, porque los municipios tienen mucho que decir al respecto. Y que no haya municipios de primera y de segunda, dependiendo de quién gobierne en el municipio. Es decir, que se coordinen con todos los alcaldes y alcaldesas, no solamente con los del Partido Popular. Porque hemos visto ciertos tratos de favor por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a ciertos municipios por el mero hecho de que el alcalde sea del Partido Popular. Y yo creo que ante una pandemia como esta, la lealtad institucional tiene que estar por encima de las siglas y que evidentemente debemos atender a todos los municipios por igual. Le vuelvo a sacar el tema de Parla, que es un municipio del sur de Madrid que está pasando por verdaderas vicisitudes económicas. Y no me importa quién gobierna en Parla, si ha habido una mala gestión del pasado, no me importa. La gente de Parla es madrileña, vive en esta Comunidad de Madrid y ustedes tienen la obligación de gobernar también para la gente de Parla, aunque no gobierna allí el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias.